Y después de esos maravillosos espagueti, ¿qué os parece si hacemos un guiso de garbanzos algo diferente? Van a ser unos garbanzos con bacalao con alioli de garbanzos. ¿Qué diréis? ¡Joder, qué repetitivo! Esperaos que la cosica tiene tela. Voy a saber qué receta más original. Lo primero, tenemos un lómico de bacalao ahí, una hermosura en su punto de sal, que está deseando ser cocinado de una forma también un poquito diferente. Garbanzos cocidos. Hemos comprado una buena conserva de garbanzos, cuyos ingredientes eran agua, sal, garbanzos y antioxidante, que no pasa nada por el antioxidante, por supuesto. Tendremos unos 200 gramos de garbanzos y, ojo, lo más importante, el líquido de la conserva, que está buenísimo si son unas buenas conservas, y con el que vamos a hacer, si lo habéis oído bien, un alioli. Vamos a hacer el alioli con ese líquido de los garbanzos, que sustituye a la leche, al huevo, a la proteína en realidad, aceite de girasol, un diente de ajo y una pizca de comino, para hacerlo todavía más aromático. Eso es completamente opcional. Y, como no, chorrito de aceite de oliva virgen extra. Después, además, vamos a hacer el guisito con los garbanzos, ajo, pimientos del piquillo, romero, calabacín y cebolla. Así que, con esos ingredientes, al loro con el plato, que no estamos tan mal, que decía Laporta. Vamos con ello. Lo primero de todo, ponemos fuego sandunguero, aceite de oliva virgen extra, y vamos a hacer el guiso, pues a velocidad del rayo, la verdad es que no cuesta nada. Los garbanzos están cocidos, y la legumbre y la verdurita la vamos a cocinar enseguida. Ahora, diente de ajo, chafado sin más, que libere su sabor, y ponemos por aquí. Ramita de romero, por aquí también. Ponemos cebolla. Ya la tenemos picadita gruesa, ¿eh? Queremos aquí picadito grueso, que luego al masticar se note. Ponemos también unos buenos piquillos. No importa que sean humildes tampoco, depende del presupuesto, pero siempre, mejor si son buenos los piquillos, desde luego, el sabor que tienen son incomparables, lo decimos siempre. Así que ponemos los piquillos con su liquidillo de conserva, si son buenos, si no los lavamos, porque llevan demasiado acidulante, los piquillos que vienen de otras partes del mundo, para que se conserven, pues llevan demasiado acidulante. Y calabacín. No lo vamos a poner todo, porque es inmenso, pero vamos a poner un buen taco de calabacín. De tal manera que esto sería, pues un pisto de garbanzos y piquillos, que vamos a hacer en un pisto y no pista. Perdón, lo siento, ¿eh? Chiste horrible, que hemos hecho hasta la saciedad en la pera limonera, pero que, joder, no podemos evitarlo. Así somos de tonticos. Dejadnos en paz, hombre, que nos hace ilusión contaros estas cosas. Bueno, por aquí, cogemos los dados de calabacín y van para adentro también. Voy a bajar un poquito el fuego, porque esto está saltarín. Venga, la pala. Muy bien, esto por acá. Venga, irán a ver si en un viajecito es posible que lo lleves toda la olla. A one hour a page. Y por aquí que va. Perfecto. Y ahora que tenemos todo, como siempre, nuestra espátula y a remover. Cuando queremos acelerar estos procesos, pues un poquito de humedad siempre viene bien. Así que vamos a coger y en vez de echarle agua o vino blanco, que siempre lo hacemos así, bueno, primero sal para que saquemos la humedad, una pizquita de azúcar, a los piquillos no les va mal, se la ponemos, y en vez de sacarle la humedad con vino blanco, que es lo que hacemos habitualmente, pues mira, insistimos en no desaprovechar esta maravilla que es el agua de garbanzos. Tiene hasta nombre, el agua del líquido de cocción de la legumbre. Se llama aquafaba. Aunque hace referencia principalmente a las judías, faba, faves judías, pues ya se ha quedado para el agua de lentejas, para el agua también de los garbanzos, de cualquier legumbre en general. Y tiene muchas propiedades. Primero tiene las propiedades de la legumbre en sí, y luego encima tiene otra que es muy marciana, y es que tiene las mismas propiedades que la clara de huevo. De tal manera que puedes hacer merengue con el agua de cocción de la legumbre. ¿Cómo os quedáis? Si no lo habéis hecho alguna vez, en la pena lo hemos hecho alguna vez, pero si no lo habéis visto, os recomiendo que lo probéis. Es una auténtica marcianada, y os aseguro que funciona, que parece una cosa de ciencia ficción. ¿Sabrá garbanzos? ¿No sabrá bueno? En absoluto. Le pones la misma proporción que harías de claras y de azúcar, sustituyendo con el agua de cocción de la legumbre, y le agregas el azúcar, lo pones a montar, poquito a poco el azúcar, como harías en un merengue, y vas a ver cómo aquello monta. Y lo pruebas, y si no te han dicho nada, aquello es merengue puro y duro. Muy bien. Pues para el alioli exactamente lo mismo. Vais a ver. Mirad. Cogemos por aquí, y vamos a hacer nuestro alioli. Para lo cual, cogemos puntilla, dientecico de ajo, ya sabéis, los aliolis siempre ligeritos. Muy bien. Laminamos por aquí finico. Ahí está, perfecto. Le ponemos, como si fuese la clara, el huevo o la leche del alioli clásico. Le ponemos por aquí esto. Ahí está, lo tenemos. Muy bien. Esto más o menos equivaldría, pues a dos huevos, tranquilamente. Luego ya, ¿de qué quieres hacer el alioli de comino? Pues le pones un poquito de comino. Sal, aunque el agua de cocción de los arvanzos ya lleva un poquito de sal. Y ahora le ponemos aceite de girasol. Doblamos el volumen, más o menos, y terminaremos de darle textura, como siempre, con la batidora y con aceite de oliva virgen extra. De tal manera que tenemos un alioli. A ver, si queréis llamarlo vegano, vegano, pero a mí lo que me interesa de este alioli no es que sea vegano, en absoluto. A mí lo que me interesa, ni primavera, también he, me voy a evitarlo, lo siento. A mí lo que me interesa de este alioli es que tiene un sabor a garbanzos muy bueno y que, sobre todo, que aprovechamos el agua de cocción de los garbanzos. Entonces, introducimos batidora, como lo haríamos en cualquier alioli. Velocidad suave. Ligamos, que mirad, que ha ligado súper fácil. Y terminamos de darle textura. Y terminamos de darle textura. Con aceite de oliva virgen extra. Y tenemos nuestro alioli hecho, sin leche, sin huevo, hecho con el líquido de cocción de los garbanzos. Dan ganas de hacer aquí el gran tamarit. Cómo mola esto la primera vez que lo haces. No lo he inventado yo. Ya me gustaría ser tan inteligente. Por aquí, a nuestro guisito, le vamos a poner los garbanzos. Y que todo reduzca y se quede bien pochadito. Y mientras tanto, vamos con la cocción del bacalao. La cocción del bacalao, que va a ser muy sencilla también. Cogemos bacalao por acá. Cortamos en taco. Madre mía, qué hermosura, qué pintaca tiene este bacalao. Y lo vamos a cocer con un método que a mí me encanta. También un método que aprendí en la Matilde, por cierto. Restaurante al que menciono muchas veces y en el que pasé tanto tiempo. Aceite de oliva virgen extra. Está en su punto de sal. Lo he probado y no le hace falta sal. Y nos lo vamos a llevar al microondas dos minutos. Ni uno más, ni uno menos. Bueno, miento. Quizá en tu microondas sean dos minutos diez segundos. Y en el de Pascual, tu vecino de enfrente, un saludo para Pascual, por cierto, sea un minuto y cincuenta segundos. Bueno, pues vamos al nuestro, que sabemos que son dos minutos para un trozo de bacalao. Cuanto más bacalao metas, más le costará. Pero el caso es que sale perfecto. Esto es impresionante. Cómo sincronizamos los relojes en la pera limonera. Es una cosa digna de mención. Ah, cómo quema el plato. Madre mía. Tenemos el bacalao perfecto. Lo cogemos por aquí. Cuidado al abrir porque suelta un vaporcito muy interesante. Siempre lo decimos. Siempre, siempre. Y dale con lo mismo. Pero es que está en juego nuestra seguridad. Así que toda es poca. Y ahora lo que vamos a hacer es rematar nuestro sofrito. Están todas las verduricas tiernas. Se han entremezclado con los garbanzos. Le ponemos una buena taza de salsa de tomate frito. Si es casero, mejor. Si no, de las de buena calidad. Remezclamos bien todo. Los piquillos. Madre mía, el toque le dejan a esto. Esto es una cena bastante rapidilla. Parece mentira, pero hemos hecho todo a fuego fuerte. Se mezclan los sabores. Estamos utilizando conservas de calidad. Y ya está. Para que veáis que podemos tener en 20 minutos un plato de estos que parecen de cuchara, súper trabajados, fuego lento, que se pueden hacer así también y seguro que mejora el resultado. Pero que nos interesan a veces platos únicos para la vorágine. Qué bonita palabra, vorágine, del día a día. Vamos a poner en la base del plato nuestro guiso de garbanzos con bien de vegetales. Medida muy aragonesa, el con bien de. Ponemos también ahí está el bacalao, que no lo quiero tocar demasiado porque está, que se deshace. Voy a coger, de hecho, una espatulica. Habrá que tratarlo con mucho cuidado porque es que, de verdad, que está de mírame y no me toques y eso es buenísimo. Claro, eso es como satinado perfecto con el punto de cocción. Ponemos por aquí sin que patine tanto. Muy bien. Esto va por aquí y ahora mírate tú que vamos a coronar con una buena cucharada de nuestro alioli de garbanzos. Recordadlo, quién nos lo iba a decir, que diría Bisbal. Limpiamos un poquito por acá y si tenéis soplete y queréis subir nota para que veáis que este alioli se puede gratinar también. Aunque no llueve huevo, le podéis dar una pasadita y quemamos un poquito. Mirad, 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 mirad qué burbujeo que tiene y coge saborcito ahumado. Oh, qué maravilla, pues ahí lo tenemos. Verdecito por el que dirán, claro que sí. Hemos venido ya a hacer una cena escandalosamente buena, una cena, una comida, un plato único, maravilloso y ahí lo tenemos. Nuestro bacalao. Confitado en microondas con alioli de garbanzos y guiso de garbanzos debajo. ¡Gracias! 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 Gracias!